Hola, muy buenas, bienvenidos a Indesalojables. Bueno, yo sigo escuchando música por aquí y creo que si no quitamos el audio de aquí vamos a tener un problema. Buenas noches a todas, aquí estamos la familia de Indesalojables, aquí en la Ingobernable, haciendo resistencia. Y hemos planteado el hacer unas jornadas, 24 horas. Es radio improvisada, radio Indesalojables, no tenemos ni micrófono porque se nos han roto, lo estamos grabando con el audio de la propia cámara, o sea que se escuchará un poquillo más, pero os jodéis. Mañana será mejor. Mañana traeremos un micro seguramente. Entonces, bueno, la idea es que toda la gente que va viniendo aquí a hacer resistencia y a participar en las diferentes asambleas y actividades que hay aquí en la Ingobernable, pues pueda venir aquí y plantear debates o unirse a los debates que vayamos teniendo e ir proponiendo también temas. Sí, está totalmente abierto el estudio y puede venir quien quiera, debatir, proponer, explicar cosas de su colectivo, cosas que quieran hacer. Y vamos a hacer una cosa que nunca se hace en radio, en directo, que es probar a ver si se escucha bien, porque no lo sabemos. El comentamiento, el estudio, pues... Vale, se escucha bien. Así que, vale, tiramos de buena opinión. Voy a estar con nosotros en este primer programa improvisado. Y novedoso, inauguración de programación constante de Radio y Televisión Ingobernable. Podéis pasar, si queréis, está abierto el estudio. A tres compañeros que son de Friday for Future, Stice in Rebellion, Juventud es por el... Friday for Future, Stice in Rebellion y ya está. Y más vinculaciones, porque aquí hay alguien que le conocen del ciclo Grupo Cooperativo, que estamos preguntando quién es, que es una de las ecologistas en acción. ¡Ah! Saludos a los compas de ecologistas en acción. Saludos. Y esta mañana, además, hemos tenido ahí en ecologistas una asamblea para preparar el 27 de septiembre. Sí. Y el sábado hay fiesta en la Ingo, todo el día. Vale, entonces, comentadnos, ¿qué hacéis aquí? Bueno, a debatir un poco, a hablar, a poner nuestra voz encima de la mesa y poder hablar sobre lo que queramos hablar, cada uno de su colectivo. En nuestro caso, claro, no tengo que estar menos sobre el clima, mucho tiempo. Poneros muy nerviosos porque tenemos seis viewers, o sea que... Bueno, prepara. Pero uno es ecologista. Sí, uno es ecologista. ¡Papá, mamá, hola! Vale, entonces, a ver. Bueno, sí, ha cometido un error de... Bueno, un error, no. Se lo va a mandar a sus padres, por lo cual, para que sepan dónde está. Ha dicho, mira, veis, estoy aquí. Está en un centro social, ocupa, con gente ocupa... Estén muy ocupadas, intentando solucionar los problemas que nos van generando las propias instituciones. Sí. Bueno, entonces, contaros vos qué recorrido que tiene, vuestro colectivo, qué es lo que habéis hecho hasta ahora, así un poquito por encima, y cuáles son vuestros planes para el futuro. O sea, ¿qué va a hacer la juventud para cambiar el clima, ya que todos los viejales y toda la gente no hace nada? ¿Qué es lo que pretende hacer la juventud? Ahí es donde algunos nos falta el curso de portavocía, pero el origen, básicamente... Bueno, veríamos, viendo desde hace tiempo, como el clima se iba estropeando, lo que intento irlo y va alertando desde hace tiempo, en las cox se iba ignorando año tras año, por mucho que saliese el protocolo de Kyoto con la puerta de París, y ahora ya, después del discurso de Leta, creo que fue uno de los detonantes por los que hubo tanta gente que dijo que había que subir a la calle organizarse. En Madrid, bueno, en España, cada comunidad se autogestiona, igual que en todas partes, entonces nosotros hablaríamos por Madrid, y sigue creciendo, sigue manteniéndose cada viernes, seguimos este verano. O sea, todos los viernes hacéis una huelga por el clima, y hacéis una manifestación. Hacemos una huelga cada viernes, en la puerta del congreso, que vamos publicando en redes la hora y el lugar que a veces cambia, pero principalmente casi todas han sido en la puerta del congreso. Durante este mes ya estamos planeando actividades, algunas van a ser por la noche, algunas serán en otros horarios, en otros sitios incluso, pero todo eso hay que ir viendo redes sociales para ir viendo exactamente qué día nos va pasando aquí. Y nada, la trayectoria es seguir creciendo, seguir aumentando gente para seguir haciendo presión a los gobiernos para que cumplan con las medidas suficientes para que se establezca un clima que nos permita vivir. No es algo tan complicado, es algo que venían pidiendo los científicos, incluso algunos políticos desde hace tiempo, y otra cosa es que no se cumple. ¿Y cómo veis la primera medida que quiere poner a Meira, ese señor, de quitar el Madrid Central y todo eso? Pues a posarles enterados. Desde luego no ayuda. Es horrorosa esa medida. O sea, Madrid Central nos está salvando de unas multas millonarias de la Unión Europea por la concentración de partículas y gases en la atmósfera que son muy dañinos para la salud. No solo el... No solo para... No solo para... No solo para el cambio climático o el calentamiento global, sino que inmediatamente la salud de las vecinas que viven en el centro. Y porque las emisiones de los coches no solo son CO2, también son muchas partículas microscópicas que entran en los pulmones y tienen básicamente el mismo efecto que fumar. que ya sabemos que es muy malo. O sea, es por temas de salud, por temas de... Bueno, habéis visto el último vídeo este de Groenlandia deshaciéndose... Sí. O sea, por un lado, el tema contaminación nos perjudica en la salud lo suficiente como para que nosotros mismos tengamos que cambiarlo, pero como lo ignoramos y encima es un problema que afecta a nivel europeo y lo cual nos pone sanciones que vamos a tener que pagar por incumplir tema de la salud. Es decir, ya nos lo están diciendo de una manera o de otra. Nos lo han dicho por las buenas de lo que hay que hacer por los acuerdos, por los protocolos y ya también nos lo dicen de que si os pasáis en tema contaminación nos ponemos la multa, el acuerdo. Y bueno, pues el tema de Madrid Central que ayudaba mucho al apalear el cambio climático ahora mismo... Vamos, si es aquí era mínimo, ¿no? Era un mínimo. Por lo menos... Era el camino adecuado por esa senda. Ahora mismo eliminar esa senda y no hablar del tema en absoluto desde luego no sabemos cómo puede ayudar eso al cambio climático. Porque a ver, lo suyo es que de aquí al futuro a lo que vayamos es que no haya coches directamente en las ciudades sino que haya solo medios de transporte sostenible, que haya medios de transporte eléctrico, que vayamos más en bicicleta, que vayamos más en... Eso es. Y que haya aparcamientos disuasorios para la gente que viene de fuera de Madrid e ir intentando, pues eso, buscar medios alternativos de transporte, ¿no? Para mí, por ejemplo, Madrid Central es como la primera medida que cualquier gobierno en cualquier ciudad debería de tomar. Pero la primera, es decir, es una base. ¿Empezar a restringir? Claro, empezar a restringir. Lo veo más bien como una medida más bien incluso de salud que ecológica, que apoye tanto a un cambio de sistema porque realmente es más bien una medida de salud y no tanto ecológica, a mi forma de verlo. Creo que es una base como para fomentar, pues, esa ciudad más saludable pero que desde luego hay que seguir construyendo y es un primer paso. Si nos cargamos el primer paso, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Sí, comparándolo con otras ciudades especiales de Madrid Central es ridículamente pequeño. En Berlín, la zona comparable es una de 10 veces más grande. Y en Londres hay además de la zona de bajas emisiones otra zona de ultra bajas emisiones aún más restringida. y que eso es a lo que debería moverse ahora el Ayuntamiento. A expandir Madrid Central que sea más grande y más restrictivo. No quitarlo, quitar las multas para volver a lo que teníamos antes con las multas añadidas de la Unión Europea. Vale, tenemos por aquí gente que nos está diciendo vamos, que nos tenéis ansiosas esperando. Bueno, supongo que eso era cuando teníamos puesta la música. Ahora ya no. Y entonces, ¿cómo os organizáis? vosotros, ¿no? O bueno, que tú querías meter algo porque te he pisado ahí. Sí, bueno, decirle a la gente que nos está viendo y veo que hay siete personas online que también pueden hacer sus preguntas por aquí. Ah, sí, si queréis hacer alguna pregunta por el chat vamos a intentar poner a partir de mañana o no sé de cuándo un sistema en el que pueda entrar gente a través de... De un enlace, de un disco para que pueda hablar también con nosotros pero hoy solo tenemos el chat porque hemos improvisado un poco no tenemos audio y esto está empezando así que lo tiene que entender la gente no pasa nada y a la pregunta que os estaba diciendo era esa ¿cómo os organizáis? De forma asamblearia supongo ¿dónde? ¿cómo se puede apuntar la gente? Bueno, por ahora eso. es un movimiento horizontal en el que todas las puertas principalmente están abiertas para que cualquiera pueda venir a participar nos organizamos mediante asambleas y mediante consensos y por ejemplo los propios viernes pueden venir a informarse de cómo actuamos cómo enlazar con los grupos sino por las propias redes sociales también pueden entrar y participar y luego participar acorde a lo que puedan si por ejemplo tienen un par de meses soléis hacer las asambleas aquí en la INGO y tenéis otro sitio también por si acaso pasar por aquí o lo que sea principalmente la ingobernable y luego la calle siempre es un sitio de acogida y es verdad que tenemos que estamos buscando sustitutos en casos de emergencia pero plan A ingobernable si no pues nos juntamos en las plazas o donde sea a veces se ha hecho eso la asamblea justo después de la sentada pues ahora nos reunimos y hacemos asamblea la hacemos en un círculo tenemos el megáfono entonces se oye todo el mundo pero es más complicado que tener un espacio cerrado para eso y hasta ahora la INGO siempre ha estado dispuesta para ello y es donde hemos hecho siempre las actividades también tuvimos como preparación para una manifestación un taller de pancartas donde pues cada uno traía un cartón y pinturas y pues pintaba su cartera o pancarta para ir luego a la mano que también le dimos aquí claro que me están pidiendo el enlace para tuitearlo yo se lo paso por ahí vale y entonces ya sabemos lo de los viernes ¿no? que se hace todos los viernes esta manifestación huelga normalmente en frente del congreso ¿tenéis pensadas más acciones o hay algún tipo de acción a nivel europea o algo mal cordo para próximamente o estáis todavía organizando el líder se apoya a otros colectivos que seguramente harán acciones más diferentes cruzando ciertas fronteras y se pretende apoyar desobediencia civil en principio no se hace desde el líder se plantea pero se queda muy en las ganas y luego en la falta de manos a la hora de decir qué tipo de objetivo buscamos cómo queremos forzarlo ahí por eso también me muevo en extension rebellion porque sí que encuentra más fácil ese camino en mi opinión para presionar realmente a los gobiernos entonces desde los dos colectivos creo que hay mucha fuerza que aportar sí pero hay algunas cosas ya por ejemplo hace poco hubo la semana de un boicot al plástico creo se proponen actos de concienciación sobre todo y participación ya sea en convocatorias de ese estilo o en la propia manifestación vale y una pregunta para ti ¿habéis tenido algún tipo de apoyo de otros colectivos que no sean sí sí hemos tenido mucho apoyo sobre todo por parte de Greenpeace ecologistas en acción y bueno Station Rebellion como que por ejemplo con Extinción Rebellion pues prácticamente en temas de difusión como que el apoyo es mutuo siempre para compartir pues las cosas y tal pues nos damos apoyo mutuo para tener más alcance y tal y luego los viernes en Extinción Rebellion se está haciendo siempre en Callao un Dallí que es una acción en la que la gente simula la extinción de especies tirándose al suelo y haciendo como que estamos muertos y tal ¿en Callao? en Callao suele ser a las 7 y cuarto de la tarde más o menos entonces como las sentadas de Fridays for Future en el Congreso son antes pues después vamos a apoyar y Extinción viene a apoyarnos a nosotros también y luego también desde Greenpeace pues tenemos bastante apoyo y desde ecologistas pues también estamos trabajando bastante en común y desde la ingobernable también a tope vale pues un último mensaje que queráis mandar o una última cosilla que queráis decir y les dejamos música durante un rato hasta que pillemos algo colectivo o alguien más vamos a la caza a prepararnos vamos a la caza vamos a por ti bueno pues como llamada mañana a las 5 mañana a las 5 y media como todos los viernes la manifestación frente al Congreso no nos suelen dar el permiso para estar justo enfrente entonces nos toca un poco más abajo donde el hotel pero ahí vamos a estar y después a las 7 y media tenemos asamblea aquí en Laino vale pues eso mañana a las 5 y media enfrente del Congreso y a las 7 y media asamblea aquí para quien quiera participar ¿no? que animamos a venir a todo el mundo o sea que mañana volveremos a hablar de clima sí, sí es muy importante y ahora pues nada os dejamos con música de una playlist que tenemos aquí y en cuanto tengamos nuevas noticias aquí en Laino Laino Desalojable volvemos a estar con vosotros ¡Gracias!